Brasil dejó su marca este martes en el Festival de Cannes. El elenco de la película brasileña Aquarius se plantó en la alfombra roja para denunciar que Brasil vive un golpe de Estado. Encabezados por el director Cleber Mendoza y la actriz Sonia Braga, mostraron varios mensajes poco antes de que la película fuera proyectada. El mundo no puede aceptar este gobierno ilegítimo, proclamaba uno de ellos, en alusión al gobierno interino de Michel Temer, quien asumió el poder en Brasil hace casi una semana. Aquarius es la única película latinoamericana entre las 21 aspirantes a la Palma de Oro. El Senado de Brasil suspendió a Dilma Rousseff de su cargo por hasta seis meses para ser sometida a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas. Rousseff denunció la medida como un golpe de Estado.